Le hablo un poquito de mi invitada de esta noche, que es para mí un placer tenerla y poderla a su disposición de ustedes. Se llama Elaine King, es una experta planificadora de finanzas, señores. Ella es peruana, en el 2017 fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas de Estados Unidos por la revista People en Español. Ella es mediadora de la Corte Suprema de aquí de la Florida, certificada como asesora de empresas familiares por Family Farm Institute, también es asesora financiera de políticos y presidente tanto en los Estados Unidos como en países de Latinoamérica. Ha realizado bastante conferencias en el mundo entero, en Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Japón, México, Panamá, Perú, su país y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Y hoy nos va a ayudar a entender todo lo que necesitamos saber sobre las ayudas del gobierno. Para mí es un gran honor presentarle a mi queridísima Elaine King. ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Y qué linda que estás, mi vida! ¡Gracias! Vamos a ver si podemos acá. Gracias, gracias, mi vida, por estar aquí, por ayudarnos a tanta gente que estamos como en el limbo, que no sabemos. Yo mismo tengo muchísimas preguntas y yo sé que mi gente quiere saber especialmente qué es lo que está pasando. En realidad, el cheque de estímulo que va a dar el gobierno, ¿quién lo va a recibir? Es una de las preguntas que tengo. ¿Quién no? ¿Cómo y cuándo lo van a recibir? Especialmente nuestras personas que no tienen documentos, pero que tal vez tienen hijos. Entonces hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes y yo sé que por ahí mismo se pone mucha gente a hablar lo que tal vez no saben. Y por eso yo dije no. Yo quiero una de las mejores que esté aquí y por eso te invité esta noche y vuelvo y te digo gracias, Elaine, por estar aquí con mi gente. Gracias a ti por invitarme a poder dar un poquito de iluminación en lo que es algo muy gris. Todos pensamos que quizás sea un poquito gris, pero les voy a dar un poquito de luz hoy porque las buenas noticias es que el portal para poner tus datos se activó hace seis horas del IRS. Entonces toda la gente que estaba con miedo de que no tenían sus datos, el IRS es la organización del gobierno que es el que va a emitir los cheques. Entonces los que estaban nerviosos, ¿a dónde? Porque el IRS no sabe de mí. Vayan ahora después de este live, por favor, no se vayan ahorita después y pongan sus datos que ahí les van a poder dar más información. El 12 de abril es el día último que ha dicho el gobierno que va a mandar esos cheques de estímulo. Perfecto. Mira, ya comenzaron nuestra gente a preguntar si ustedes acaban de conectar. Estamos aquí preguntando sobre los chelitos, sobre el dinero, quién va a recibir el cheque, quién no. Y vamos a hablar claro y pelado. Ya vamos a empezar con la primera pregunta de Manuel que dice ¿Por qué ha tardado mi devolución del ITIN TAX? Lo dice en enero 30 y es muy raro. ¿Tú tienes alguna respuesta para eso? Sí, que vaya a la página. Les voy a dar la página. Es irs.gov. Es irs.gov. Ellos ahí tienen un botoncito que tú pones tu número de ITIN y te van a decir exactamente dónde está ese cheque. Generalmente se tarda cuatro semanas en procesar y de ahí otras cuatro semanas en mandar. O sea que está justo en el límite como para que llames y digas dónde, pero te recomiendo mejor que vayas a la página web porque está todo automatizado ahora. Claro que sí. Y aquí tengo también a Silvia Leiva que dice yo pagué mis taxes el año pasado, pero me tocó pagar por haber hecho un retiro del 401K. Este año por la pandemia no lo he hecho aún. Mi pregunta es si aplico para el cheque de fondo de ayuda del gobierno. Las personas que aplican para el cheque de fondo del bono del gobierno son personas que ganan menos de 75 mil dólares al año como individuos o 150 mil como pareja. Ok. Y que están en este país, Estados Unidos, en un estatus legal. Residentes o americanos. También reciben el cheque a las personas que están recibiendo seguro social y son discapacitados. Entiendo, entiendo. Aquí tengo otra pregunta de Susana Mendoza. Si tengo niño, ¿me corresponde recibir más dinero con el cheque del gobierno? Por cada dependiente que hayas puesto en tu declaración de impuestos te dan 500 dólares. Y no hay límite de cuántos niños tenga, porque no sé cuántos niños tiene. Ok, perfecto. Ariel Sánchez, los indocumentados con ITIN, ¿pueden recibir el cheque? Lamentablemente no, pero que no se dé por vencido porque hay algunos estados que están creando fondos para ayudar a los indocumentados que sí pagan impuestos. O sea, que el chequee con su estado. Ok, aquí está Ángel González. Soy un veterano discapacitado, pero no pago impuestos. ¿Yo califico? Sí califica y tiene que entrar a la página web del IRS para dar sus datos para que el IRS sepa dónde hacer el depósito. Probablemente, como recibe dinero del gobierno, va a ser un número menor. Quizás no va a recibir los 1.200, quizás reciba 600. Es prorrateado, dependiendo de sus beneficios. Perfecto. Aquí tengo otra preguntita. Hernán Valverde. ¿Cómo sabe el gobierno de los Estados Unidos dónde enviar el dinero? Muy buena pregunta. ¿A dónde va a ir? Es donde tú hiciste tu última declaración de impuestos. Entonces, si la hiciste en el 2019 y pusiste tu número de depósito de cuenta, ahí va a ir. Va a ir la cuenta que tú hiciste. Si no pusiste eso, va a ir a tu casa. Y si no hiciste impuestos porque ganaste menos de 25.000 dólares, no te preocupes. Te vas a la página web y pones tus datos ahí y a partir del 12 de abril van a empezar a mandar cheques. Entonces, yo recomiendo que pongas tu número de cuenta. Por ejemplo, en tu chequera vas a poner tu número de cuenta y el routing number, tu número de ruta. Es lo más rápido porque si vas a, si esperas al cheque, puedes esperar hasta tu tiempo. Entonces, lo mejor es poner tu número de banco. Yo tengo aquí varias preguntas y ahora voy con las mías. Voy a hacer otra pregunta. Para los empresarios profesionales que son independientes o lo que se le llaman freelancer. Ahí están los que trabajan de peluquero, los que trabajan de freelancer. ¿Qué tipo de facilidades hay si los préstamos son con intereses o sin intereses? Hay tres diferentes tipos de ayudas. Uno de ellos que es el bono que ya habíamos hablado, 1.200 y ganas menos de 35 o 1.400 por pareja o 500 por niño. La segunda ayuda es un bono que está dando la Organización de Pequeñas Empresas, SBA, que está bajo el acto CARE, K-A-R-E, y te puede dar hasta 10.000 dólares si calificas. Y tienes una entidad. Puede ser independiente o puedes tener una edad. Si quieres después te doy la página para que puedas ver si calificas. Y la tercera forma es un préstamo. Un préstamo por dos meses y medio de tus gastos de operaciones del negocio, que es para cubrir los pagos de tus empleados y mantener la luz prendida prácticamente. O sea, no puedes gastar cosas así fuera de tu presupuesto. Según yo he escuchado por ahí, quiero que me diga que posiblemente ese dinero no le cobren intereses, no se lo se lo perdonen a la gente. ¿Es cierto eso? ¿Eso es un mito? Lo que está lo que pasa es que cada vez el gobierno va ajustando sus reglas. Entonces al principio dijo que era un cero interés. Efectivamente, cero interés. Pero señores, lean el contrato, porque es cero interés por unos meses, pero el próximo año es 12% de interés, dependiendo del tipo de préstamo. O puede ser... Siempre te agarran por la entrada o por la salida. Nadie da nada por nada. Yo creo que como me dicen... Sí, o te dicen, te doy 10.000 dólares y es cero interés. Y te vas a tu casa y piensas que son 0% de 10.000 dólares. Pero no, tienes que ver la letra que firmaste, dice 25% es cero interés, 75% es 3.45% este año, el próximo año es 12%. Entonces lean bien esos términos de sus contratos. Lo mejor que pueden hacer es sentarse con su banquero y preguntarles, porque esos préstamos son limitados. Entonces si tienen espacio mañana o el lunes, vayan de una vez. Y otra cosa, cuando vayan a hacer la aplicación, porque tengo un amigo que trabaja en un banco, yo lo llamo y va a preguntarle. Que tengan mucho cuidado cómo llenan la aplicación, para que no cometan errores. Tienen que leer bien, asegúrense que la información esté correcta, porque hay muchos rejects. Están rechazando muchas aplicaciones. Mi amigo que trabaja en un banco me dijo, mira, de 100 aplicaciones solamente aceptaron como 10. Porque muchas personas cometieron muchos errores. Entonces creo que la gente debe de saber bien qué es lo que va a escribir para cuestiones de esos préstamos. Esta es una excelente sugerencia. Tienes que entender la aplicación antes de sentarte con tu banquero. Tienes que tener todos los documentos que te piden, porque no solamente es poner tu nombre, tu apellido y tu dirección. Tienes que dar información, tu declaración de impuestos, tienes que saber tu número de impuestos. O sea, tienes que tener un montón de información. Es como cuando aplicas para una visa para un país. O sea, no vas a ir al cónsul y tocar la puerta. Tienes que ir ya con tu paquetito, con tu foto, con tu plata y todo. Entonces vayan preparados para que puedan incrementar eso. Exactamente. Generar dinero sin ponerte en riesgo. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, sí, hay trabajo en Amazon. Sí, pero yo no quiero salir a la calle y contagiarme. Pero tengo buenas noticias con eso, porque de acuerdo a los empleos, igual hay empleadores, como por ejemplo Amazon, también está contratando gente para cosas administrativas, humanas. Las empresas de salud están buscando gente también. O sea, si tú sabes escribir o traducir o diseñar, puedes aplicar también y lo puedes hacer en tu casa. Hay un montón de formas. Solamente busca en línea dónde puedo trabajar sin poner mi vida en riesgo y vas a encontrar algunas oportunidades. Existen oportunidades. Créanme que yo he visto varias. ¿Hay alguno en específico que tú le puedas decir que pueda la gente entrar, que tú sepas? Sí, va a depender mucho de su habilidad, pero si asumamos que no es una profesión específica, puede entrar a la página de Humana. Humana es una página de salud, de seguros, y ahorita tiene más trabajo de lo normal. Entonces, aplica y puede conseguir. La otra empresa que está buscando también es Zoom, curiosamente, porque puede como 50 millones de usuarios a 250. Entonces, están buscando gente que los ayude a procesar todos los nuevos clientes. Tienen que entrar a la página de Zoom y poner sus datos donde dice oportunidades de trabajo. Y otra cosa que yo le digo a las personas, que aprovechen el momento, el tiempo, y tomen clases online. Que aprovechen, porque ahora hay muchísimas clases gratis, incluso hasta para hacer ejercicio, muchos entrenadores, y hay de todo. Es solamente buscar. Para eso, señores, está Google, ponga ahí lo que usted quiere saber, y algo le dicen. Sí, no, no, no. Depende, o sea, está bien que hayas dicho eso, porque, por ejemplo, yo soy peruana, y yo, cuando voy a Perú, tengo una maquilladora excelente. Y ella ahora en Facebook está dando clases de maquillaje. Exacto. Después tengo, por ejemplo, a veces he tomado clases de Zumba, y ahora la profesora de Zumba está dando clases en Instagram. Hay profesiones que hacen eventos, y ahora están haciendo eventos también en sus páginas web privadas, y están cobrando. Entonces, hay que pensar cómo podemos virtualizar lo que hacemos. Exactamente, y reinventarnos, buscar alguna invención, hacer algo nuevo y diferente. Aquí dicen, pregunta de Facebook, Miriam Zulema Mosqueda. Están diciendo que niños menos de 16 pagan 500, y los niños de 17 se pagan como grandes, o también pagan 500. ¿Eso es cierto? Va a depender de si lo, claro, si lo declaraste como dependiente, mayores de 18 deberían de ser adultos. Pero si tú lo declaraste como dependientes, van a ser considerados niños. Entonces, lo mejor que puedes hacer es entrar a la página del irs.gov, y ahí hay un montón de preguntas frecuentes. Esa es la fuente, porque ellos son los que te van a hacer el check-in. Ellos saben más de todos. Exactamente. Aquí vamos con otra. ¿Qué opiniones o qué nuevas oportunidades de trabajo que hay actualmente considerando la situación? Ya nosotros hablamos de eso. Una de ellas es Instacart para aquella persona, y también ahora el gobierno está dando comida, está llevando comida a los ancianos y también a los desayunos a los niños, y están pagando por eso. Si usted se cuida, se pone su guante y toma las precauciones, usted puede llegar a la casa de esa persona, creo que lo dejan en la puerta y se van. Esa es también otra forma de ganar dinero. Están pagando hasta 15 dólares la hora. Más tardecito le voy a poner aquí el link de todo lo que hemos hablado para que usted entre y sepa. Y seguimos con la pregunta de nuestros seguidores. Señora, aprovechen que aquí está mi querida Elaine y le pueden hacer cualquier pregunta sobre todo esto que nos está afectando a todos y hay mucha confusión sobre este tema. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sientes la economía? Yo recibí algo hoy que decía que la economía iba a caer drásticamente. ¿Cómo tú, que sabes de ese tema, tú visualizas la economía de los Estados Unidos? ¿Va a pasar lo que pasó en años anteriores cuando hubo la devaluación, la gran crisis? Dice que aquí esta vez es peor, que viene el doble de eso. Bueno, la economía medida por el Producto Bruto Interno, más o menos en el 2008 o 2009, cuando hubo la gran recesión, bajó un 50%, creció como un 1%, más o menos. Ahora se está estimando que sea muy parecido. Lo diferente de esta vez es que esta vez van a haber dos golpes. El primero fue en marzo y después va a ser, yo no sé, ahí por ahí podemos averiguar qué dice el inverso, pero yo diría como que en seis meses, cuando la gente empieza a salir, la economía sigue estar golpeada otra vez. Entonces, las personas que a veces me preguntan, ¿debería comprar un departamento? ¿debería hacer esto? Yo soy más cauta en ese sentido y no tan arriesgada. Y digo, esperen un poquito más, porque es como si tú te subiste a una montaña rusa, ni siquiera sabías que estabas en una montaña rusa en marzo, y te viste en el primer bajón y dijiste, ¡ay caray! ¿y ahora qué pasó? Pero ya estás en la montaña rusa, falta otra más, no sabes cuándo va a llegar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no gasten más de lo que tienen que gastar, tengan su fondo de emergencia, cuiden mucho. ¿Cómo le dices? ¿Los chelitos? ¡Los chelitos! Los chelitos. Pienso en reinventarse, porque nos estamos moviendo, o sea, voy a decir algo tan obvio, pero nos estamos moviendo al mundo virtual. No podemos pensar, por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con una persona que hacía eventos, y me decía yo, Elaine, no puedo pensar en un evento en septiembre, porque lo tengo que empezar a promocionar ya. Entonces, sí tengo que pensar en un evento no físico, sino virtual. Entonces, ¿qué necesita eso? Necesitas diseño, necesitas quizás maquillaje sí, pero en línea, ¿no? O sea, todo lo que antes nosotros usábamos en persona, movámoslo a en línea. Entonces, adaptémonos. Hasta los mismos trabajos. Los trabajos de repente que sean administrativos en tu computadora. O sea, como dices tú, aprovechemos, aprender a escribir, hay muchas personas que no saben escribir en el teclado, sin mirar. Esa es una habilidad básica ahorita. Aprendan, aprendan a hacer eso. Aprendan a usar Excel, aprendan a usar Word, aprendan a hacer mejores en la computadora, porque de ahí van a salir los trabajos. Entonces, aprovechen para aprender y aprovechen para ahorrar. Yo creo que todo, y ya viene la parte mía espiritual, yo creo que todo se está moviendo a lo que yo escribí en mi revista, a la transformación de lo que yo diría la verdadera nueva era, una reestructuración del mundo en todos los sentidos. Y como todo, antes usábamos el beeper. ¿Quién usa un beeper en este momento? ¿Entiendes? Y después cambiamos al celular. Entonces, yo creo que igualmente todo va cambiando, todo va evolucionando. Y señores, no hay mal que por bien no venga. En la vida todo pasa por algo. Sí, la economía va a caer, Elaine, pero va a haber mucha gente que se van a levantar, que se van a aprovechar, ¿entiendes? De todo eso. Por supuesto, sí, sí, no, la economía puede bajar, pero nosotros tenemos que salir y evolucionar y crecer y reinventarnos. Lo que pasa es que la economía medida por números, de repente no va a subir. Muchos de nosotros estamos sembrando para el futuro. No necesariamente estamos cosechando, porque cosechar es tan poco difícil. Pero sí recomiendo, y estoy de acuerdo contigo, que nos reinventemos, que sembremos. Y yo sí estoy convencida que, por lo menos así creí yo, que la educación es algo que nadie te puede quitar. Es algo que te va a diferenciar. Entonces, a más sabemos, yo creo que más podemos lograr. Y eso significa a veces leer un libro, tomar un curso, leer un artículo que no sea de los medios, que te asuste, sino realmente, ¿qué es una epidemia? Realmente, ¿cómo se mide la economía? Los mercados de las bolsas, por ejemplo, han bajado en Asia, en Europa, en Estados Unidos han bajado un promedio de 20%. En la recesión del 2008 y 2009 bajaron un 34%. Entonces, si tú ves más o menos lo que pasó anteriormente, históricamente, de repente sí, va a bajar un poquito más. Pero ya no va a bajar así, como bajó en marzo. Sino que va a bajar paulatinamente y se va a reinventar. Te quiero hacer otra pregunta sobre las inversiones en la bolsa de valores. Hay muchas personas que quieren aprender, que les interesa mucho la bolsa de valores, que tal vez tenían dinero, la bolsa de valores ha caído. ¿Tú crees que este es un buen momento para invertir en la bolsa? Porque tú ves a alguien que me dijo, sí, que es el buen momento, porque todo está en el piso. No sé qué tú me dices sobre eso. Mira, en marzo, ya no me acuerdo qué día, pero me parece que fue la semana del fin de marzo, el Dow, el mercado, se mide más o menos por el Dow. Se mide por el S&P y también por otros índices, pero hablamos del Dow. El Dow llegó a 18.000. Y ahora está en 23. Tres. Entonces, yo te decía que cuando estaba en 18, sí vale la pena, pero ahora ya se me recuperó. Por esa parte. Entonces, la gente tiene que, yo diría a la gente que le gusta eso, que quisiera invertir, que aprenda, que se mezcle un poquito en eso y que vea y que pruebe suerte, diría yo, porque aquí me están haciendo esa pregunta sobre eso. Claro, entonces, estamos hablando de la economía macro en general. Ahora hablemos de la economía micro. Entonces, ¿dónde están esas oportunidades para crecer? ¿Dónde están esas oportunidades? Bueno, si tú ves, Instacart ha duplicado su equipo. Walmart ha subido su venta. Los supermercados, los dollar stores, las pizzerías. La gente que hace máscara. Las personas que hacen 3M, es una tremenda empresa para poder invertir. Las empresas de farmacéuticos. Ahora, si tú me dices, Elaine, no sé, por ejemplo, ¿no? Home Depot o una empresa que de repente ha sido un poquito afectada porque la gente no va a construir ahorita, esa se va a tardar más. Entonces, las oportunidades son en cosas que si me estás escuchando de casa, mira alrededor tuyo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás usando Facebook? Bueno, si te gusta Facebook, compra Facebook. ¿Estás usando Zoom? ¿Qué estás usando? ¿Estás comprando papel higiénico? ¿Qué marca? Mira esa marca. O sea, yo siempre, yo enseño educación financiera a niños y a grandes. Siempre les digo, compran lo que tú sabes y lo que tú crees. Exactamente. Más allá de eso, en empresas que también están ayudando. Yo siempre digo zapatero a su zapato. Porque si usted abre un restaurante y usted no sabe de cocina, el día que se le fue el cocinero, te quedaste perdido. Pero si tú sabes de cocina, tú coges tu negocio, te pones a cocinar, atiende a la gente y tú sacas tu negocio a flote, que es lo que yo siempre he dicho. Tengo una pregunta de Wanda Rivera. Dice, hola, estoy trabajando por mi cuenta, pero no gané suficiente el año pasado. Así que no presenté impuestos. Entonces, ¿califico? Sí, claro. Pero tienes que ir a la página web que justo hace seis horas recién se activó. Hay un botoncito de e-file y lo que tienes que hacer es poner tus datos. Llenas un cuestionario básico y pones tus datos. Te estoy recomendando que pongas el número de tu banco. Es IRS, IRS, es donde tú declaras los impuestos. Pienso que no los has declarado, pero hay un botoncito para aquellos que no declararon impuestos. Perfecto. Yo oí también que decían que podía presentar el impuesto del año anterior. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Y si no lo... A ver, si no hiciste el 2019, van a ver el 2018. Ok. Y si no hiciste el 2018, el IRS está poniendo unas herramientas fáciles para que tú puedas hacer tus impuestos y para que puedas recibir ese cheque. Bueno, decimos cheque, pero en realidad yo quisiera que sea un giro, porque el cheque, la verdad, es que se va a tardar muchísimo. Exactamente. Aquí venimos. Ana Chávez. Hola, niño pronijo. Pregunta lo que tenemos TPS. ¿No van a pagar dinero? ¿TPS? El TPS. El TPS. El TPS es la persona que tienen... Es un tipo, creo que, de residencia. No, es como una cosa, algo legal que lo mantiene, y creo que a los sudamericanos, estoy seguro. Si alguien me puede decir, porque no entiendo bien. Ok. Yo te voy a responder en términos generales. Si estás en este país, en Estados Unidos, en un estatus legal, sí puedes recibir el bono de los Estados Unidos. Sí. Perfecto, perfectamente. Aquí tengo, aquí está Jesús. Dice, soy dreamer. ¿Puedo esperar la ayuda del gobierno, los dreamers? Yo leí en la página web del IRS que sí, porque estás legalmente aquí temporal. O sea, no es que estás ilegal. Entonces, los que no están ilegales, sí aplican para eso. Yo te recomiendo que te pongas en el IRS para que ellos también tengan tu número de cuenta. Ok, mi amor. Vamos a otra preguntita. Rosa Vega, desde California. Un beso y un abrazo a toda mi gente de California que están conectados. Quiero preguntar acerca de las personas sin estatus, las ilegales. Ella está deshabilitada y dice, ¿qué opciones tiene? Mira, lo que yo te recomiendo, porque he estado también contestando estas preguntas hace semanas que pasó todo esto, es que tienes que contactar al gobernador del Estado porque los gobiernos, como en la California, están haciendo fondos para los indocumentados, sobre todo para los hijos de los indocumentados. Perfecto, perfectamente. Bueno, vamos a recapitular un poco para que todo quede claro. Bueno, el cheque, ¿cuándo más o menos tú piensas que ya se va a resolver eso? Ah, no, 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 acaban de decir. Ojo que yo no soy la persona que hago el cheque. Entonces, lo que yo voy a decir es lo que yo he leído de la página web de la persona que es el cheque. Exacto. Que van a empezar a salir el 12 de abril. El 12 de abril. Vamos también a recordar a la persona las oportunidades para los empleos independientes. Por si la gente ahora se ha conectado, no, no, yo anteriormente, ¿cuáles oportunidades para la gente que son empleados y que son independientes? Vamos a recapitular. Sí, hay tres cosas que les quisiera contar a aquellos de ustedes que son independientes. Uno de ellos es que el gobierno pasó una ley que los desempleados independientes también pueden recibir un cheque de hasta 300 dólares semanales. Lamentablemente, esa página web no funciona mucho, pero siempre pongan, pónganse atentos porque eso es lo que pasó por ley y eso es lo que ustedes merecen en algún momento cuando la página web funcione. Es decir, esa página web va a estar dependiendo de cada estado. El segundo, el 10 de abril, que es hoy, empezaron las aplicaciones para préstamos de personas que son independientes y tienen su negocio. Pueden aplicar con su banco. El tercero es, si ustedes están buscando oportunidades independientes, ya habíamos hablado de llevar tu negocio en línea. Así como tú tienes tu tienda física, haz tu tienda en línea. Pon tú, para pasar tarjeta, puedes usar PayPal, por ejemplo. Yo siempre apoyo negocios que son socialmente responsables y el CEO de PayPal ayuda mucho a la comunidad. PayPal te deja que tú mandes, por ejemplo, una factura y te la mandan y te depositan en tu cuenta. Entonces, ahí nomás puedes empezar a vender tus servicios. Habíamos hablado antes de que si maquillas, pues puedes vender tus servicios de maquillaje o peluquería, puedes dar tus tips de peluquería o puedes enseñarte. O si tienes una crema que tú usas, tú la preparas, le pones tu sticker y lo vendes. Puedes hacer videos de YouTube, pero quiero que pienses en tu tienda física pero en línea. ¿Y qué significa eso? Significa que tengas las herramientas para poder cobrar. Es lo más importante. Bueno, también porque estoy asumiendo que tu tienda era muy exitosa antes, ¿no? Entonces, el marketing y la contabilidad es la clave para poder salir adelante. Y si no te gusta ninguna de esas dos, habíamos hablado de otras cosas. Lo que tú sabes, sabes hablar inglés y español. Enseña inglés o español. Traduce inglés o español. ¿Sabes tocar guitarra? Enseña a los niños a tocar guitarra. Yo tengo clientes que sus hijos están haciendo tutoring. Están de tutores enseñando. Está ayudándoles en la escuela también porque ahora mismo las escuelas están virtuales. Exacto. Las escuelas fueron virtuales y ya no están en la escuela. Hay mucha gente que se ha quedado en su casa y no sabe cocinar. Enseña clases de cocina. Entonces, Dios nos da una habilidad. O varias, diría yo. Pero la que has perfeccionado, esa la puedes ayudar primero. No digo que cobres primero, pero ayuda primero a la comunidad y después que la gente diga, wow, qué bueno que eres, empiezas a cobrar. Puedes ser un curso online. Creo que sí. La persona debe de enfocarse y preguntarse a sí misma para qué soy bueno. Me dicen que toco bien el piano, entonces doy clase de piano. Sé cocinar, como tú dices, pues voy a dar clase de cocina. Fíjate, también busca las otras personas que dan clase de cocina, cómo lo hacen y coge ideas. Señores, nada, está todo hecho ya. Uno lo que tiene es que reinventar las cosas, pero está todo hecho. Es lo que yo pienso. Que nadie se inventa nada, todo está hecho y lo que tenemos es que ponerse la pila. Y otra cosa que les digo, cuando usted tiene una idea, esa idea no solamente la tiene usted, sino la tienen muchas personas al mismo tiempo. Pero la idea tuya, si la pone adelante y te fajen eso y sigue ahí y está ahí creyendo en ti, entonces esa idea la vas a ver realizada. Vas a ver el fruto de lo que sembraste. Pero hay mucha gente que quieren que le caigan las cosas del cielo y quieren que las oportunidades lleguen a la puerta. Señora, si usted no se faja o usted no le llega nada porque esa es la realidad. Hay que fajarse, hay que ser constante, ser disciplinado. Porque yo he estudiado, perdón que te interrumpa, todas estas personas que han llegado tienen un común denominador que tiene que ver mucho con la disciplina, tienen que ver mucho con aprender, se nutren. No llegaron ahí porque llegaron. Hay detrás, hay esfuerzo, hay perseverancia, hay que ser constante porque usted se caiga, usted se cayó, se hirió, póngase alcohol, póngase sal y párese y siga para adelante y que no se lleve de nadie, que le diga usted no puede hacer eso. Al contrario, cuando a mí me retan y me dicen no, tú no puedes, eso no, te voy a hacer una anécdota. Yo una vez estaba, me gustaba un lugar en Santo Domingo y yo dije algún día yo quiero vivir ahí. Y me dice un amigo bueno, cuando tú estés a otro nivel tú puedes vivir ahí. Para mí eso fue el gran reto y él no me lo dijo de mala manera, sino él me dijo mira, cómprate aquí al lado que son más económicos. pero yo puse mi ojo en ese sitio y yo dije ahí yo quiero mi departamento y ahí lo conseguí. Pero fui y así logré mi casa también, que mi casa necesitaba 30 mil dólares para comprar mi casa el día del cierre y yo llevé un cheque de 30 dólares. Increíble, pero cierto, eso lo escribí en mi libro La Magia del Lerego. Esos 30 mil esos 30 pesos se convirtieron en 30 mil dólares en menos de una hora porque yo fui y yo dije mira, si digo que no tengo el dinero ¿qué va a pasar? Que me van a rechazar y voy a perder ya mi inicial. Pues yo me fui firmé todos mis papeles y dije ah, yo me entendí mal ¿y qué pasó? El banco me aumentó y el dueño me bajó la propiedad. El banco le aumentó al préstamo 20 mil dólares y el dueño me bajó 10 mil dólares a la casa y de ahí salieron los 30 mil dólares en ese cierre y desde ahí estuve en mi casa. Yo le escribí en La Magia del Lerego porque cuando uno quiere algo uno lo logra y ese es mi mensaje que yo le quiero decir a la gente cuando usted quiera hacer algo póngaselo en la mente y dele para allá olvídese yo siempre digo a los amigos míos ¿te gusta un carro? ¿te gusta esto? Ay que no tengo dinero olvídate el dinero está hecho y tú lo que tienes es que ponerte para adelante ah no que tú es muy fácil para ti no para cualquier persona cuando tú tienes la actitud y tienes el positivismo todo te sale bien y los caminos se te abren y es como uno dice estar en el momento indicado en el lugar indicado y con la persona indicada por eso yo me lío con mi gente así como Elen que cuando tengo algún problema financiero a mí ¿a qué usted cree? ¿qué usted cree de esto? que yo era muy bueno Elen dale la página tuya cómo te sigue la persona que quieren saber de ti que le interesa y yo yo te recomiendo al ciento por ciento muchas gracias acuérdate que aparte de que lo que tú haces voy a hablar un poquito y tú sabes que esto de corazón lo que hace lo hace por ayudar a la gente tú me entiendes es tu trabajo nadie hace nada por nada pero cuando se nota la diferencia cuando la gente como tú hacen cosas del corazón que realmente quieren ayudar a la gente porque para ti tus valores valen más que cualquier cosa si yo lo sé porque me consta entonces eso es algo muy importante cuando uno se encuentra personas buenas en el camino como tú es verdad que sí dile a la gente para que te sigan para que tengan cualquier pregunta vamos a poner la mayor información acá en la página para que las personas entren de IRS de todos los lugares de empleo y todas esas cosas todo es para ayudar a nuestra gente sí efectivamente este es el tiempo para ayudar a nuestra gente este es el mejor momento de poder impactar y dar ese granito de arena para poder curar el mundo y el planeta para salir adelante la gente que quiere encontrarme puede encontrarme en elainting se escribe elainting k-i-n-g fp.com en las redes en insta en si te quedaron algunas dudas de todo lo que tiene que ver con el dinero la vida federal etcétera tengo muchos videos importantes con los tips en mi canal de youtube y es lo mismo es elainting fp también saco tips lo que tú necesites si tengo un curso online si quieres mejorar tu salud financiera de los 7 colores de tu dinero que coincide más o menos con los 7 chakras pero bueno las personas que quieran con la cidencia si no dio cidencia aquí para explicar a la gente los beneficiarios del tps son el salvador haití nicaragua hondura y ellos quieren saber qué deben de hacer y para en decirle un poquito más el tps es el estatus de protección temporal tps por sus siglas en inglés es un beneficio provisional que permite a personas determinados países que ya están en los estados unidos vivir y trabajar legalmente de una forma transitoria eso es el tps entonces esa es la persona que quieren saber sobre los beneficios que deben de hacer esas personas y creo que como tú lo dijiste ya son personas que están legalmente aquí así que la ayuda se lo van a dar igualmente con los asilos políticos las personas que están aquí por porque fueron de su país porque tenían miedo del lado político también el gobierno los va a proteger bueno mi amor te agradezco que esté aquí en este día gracias gracias de verdad y de corazón por traer tanta información tan valiosa a nuestra gente recuerden mi gente que todos los viernes es donde se une la ciencia con lo espiritual y de verdad Elaine gracias di otra vez tus páginas para las personas te siguen gracias por la información y por aclararnos todo porque ahora mismo ya yo estoy claro ay gracias es Elaine King FP y saco tips todas las semanas ahora yo quiero saber un dato personal ¿cómo haces para esa iluminación tan linda que tienes ahí? eso es maravilloso eso viene del más allá parece que tú has enviado al planeta tú sabes que la ventaja de la televisión todo te ayuda uno ha aprendido un poquito y como tú le dices reinventarse yo siempre de mucho tiempo empecé mi canal de YouTube hace varios años porque yo tenía la visión como muchas otras personas de que lo que viene es esto la tecnología y el universo dijo no ya arranca y empieza y por eso es que estamos martes y viernes era mi día de consulta por muchos años y ahora yo lo transformé en vivo lo mismo que tú dijiste reinventarse estar ayudando y ahora mismo yo soy un canal que siempre lo he sido para ayudar a tanta gente y tengo tanta gente por tantos años que yo sé que me quieren como tú que yo sé cuando yo le digo necesito que esté en mi canal para que hable con la gente no me dicen que no y señores le voy a dar muchas sorpresas así que los viernes es muy importante que se conecten aquí porque tendré invitado como yo digo de lujos gracias gracias mi amor bendiciones que Dios te bendiga a todos en su casa por favor manden este video a toda su familia para que se enteren este es un video informativo los viernes niño prodigio se pone sus lentes para ver mejor la pregunta de las personas y mis invitados especiales Helen gracias gracias por estar aquí gracias y felices pascuas a todas las familias que nos están escuchando amén amén felices pascuas y bendiciones te quiero chao